¿Cómo estás? Buen día, Danilo, ¿cómo te va? Bueno, contame, ¿cómo va a ser ustedes? ¿Cómo están cumpliendo con esta jornada de medidas de fuerza? Nosotros estamos con paro activo, la verdad que con una alta acatación del paro, Corralón está completamente parado, Recolección dijo que hoy a la noche no va a andar, hospital están, por lo menos en servicio de mucamas y algunas enfermeras que se han plegado al paro, no sé si hay algún médico también que nos ha ido a atender hoy, después, Obras Sanitarias está de paro, anduvimos haciendo un recorrido por la parte de Administración Central, hay muchas compañeras que están parando, ahora vamos a colocar carteles, pidiendo disculpas a la población, de que sepan respetar que estamos de paro, así que calculamos que es un buen paro, anduve por el centro de la ciudad, estoy viendo que ninguna estación de servicio está atendiendo, ninguna está atendiendo, así que hay comercios que, bueno, es temprano para tener un panorama más de los comercios, pero no hay muchas persianas abiertas, así que pienso que va a ser un paro bastante grande, bastante acantación. Miguel, en cuanto al sector administrativo, más allá de algunas de las personas que están parando, ¿el resto está atendiendo al público o la municipalidad está cerrada? No, yo pasé recién, hoy a la mañana estaba abierto, pero se veía muy poca actividad, ahora vamos a colocar carteles, como te dije, y creo que hay una orden de cerrar puertas, no sé si ahora en este momento o cuando se haga la asamblea a las 10 de la mañana. ¿El cerrar puertas por parte del Departamento Ejecutivo? Sí, eso pienso que viene de una orden de parte del Departamento Ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, tal vez, como saben que a las 10 de la mañana vamos a hacer una concentración y creo que va a ser una marcha bastante importante, porque no solo van a estar los municipales, sino van a estar otros gremios de la mesa sindical, que están de acuerdo a marchar hoy, por ejemplo, Refinería viene marchando de allá de Anchorena, de la Taza Colón, para el lado del municipio, y de ahí se van a agrupar algunos otros gremios que van a venir marchando juntos con ellos, así que se va a juntar una cantidad de personas importantes, pienso, ¿no? Ajá. Miguel, ¿y allí qué se va a hacer? ¿Va a hacer alguien uso de la palabra en la plaza cuando lleguen todos los gremios? Nosotros vamos a dar una asamblea, supongo que los compañeros que hoy se encuentran con una problemática de amenaza de cierre o de despidos, también van a querer hablar con los compañeros, y bueno, cada uno tiene derecho a expresarse, y también nuestro secretario general de Gremios Unidos, pienso que también va a dirigir algunas palabras a los que estén, ¿no? Cada uno está llevando su problemática, nosotros arrancamos ya con paritarias, con sueldos, con un ofrecimiento totalmente a la baja, no vemos cambios sustanciales en cuanto a la forma que estamos trabajando, faltan cosas, entonces decidimos un reclamo generalizado, ¿no? Miguel... Vamos a pasar una nota también, vamos a elevar una nota al Ejecutivo también, porque si no, no queremos pasar como un día más, ¿viste? Esa nota, ¿cuándo va a ser elevada, Miguel? Hoy, hoy, y también le vamos a... a los medios también le vamos a entregar copias de la misma nota, para que estén enterados de lo que estamos pasando y de la problemática que tenemos hoy por hoy en el municipio, todo esto, estos tipos de reclamos, hacen que tengamos un mejor servicio hacia la sociedad, ¿no? No solamente salarios, que estemos pidiendo que tengamos herramientas, que tengamos útiles de laburo, que se arrepenten las condiciones de trabajo, que se nos dé un listado del personal jerárquico superior, porque en realidad estamos un poquito descontrolados con todo esto. Bueno, pero esto ustedes lo vienen reclamando desde el primer día. Pero un día se tiene que dar, un día se tiene que hacer, ¿me entendés? Acá queremos que se respeten las carreras, nuestras carreras laborales, que los cargos estratégicos sean por concurso, que no sigan apareciendo paracaidistas, que no entienden nada, y vienen acá como si fuera la solución y no se soluciona nada. ¿Me entendés? Miguel, en estas últimas horas también en el Consejo Deliberante se debatió de alguna manera una presentación relacionada con el hecho de informar, o mejor dicho, de que el Departamento Ejecutivo cumpliera con la incorporación o al pase a planta permanente de los trabajadores que ya tuvieran 12 meses de antigüedad. ¿Y el Secretario de Gobierno fue el que hizo las explicaciones? ¿Dijo algo así como que se estaba cumpliendo, que se había comenzado? No, no, no. Nosotros tenemos hoy, el mes pasado hemos firmado una cantidad de compañeros y compañeras que estaban en condiciones de ser pasados a planta, y nos quedó otro grupo porque habíamos acordado con el Ejecutivo, nos pidió que se vayan pasando por etapas, es decir, hay una cantidad bastante importante de contratados, y ante el pedido del Ejecutivo de poder pasarlos por etapas, bueno, nosotros acordamos de ir pasando. Entonces pasamos un listado, el cual fue aprobado, se firmó en la mesa de negociación de disciplina y ascenso, se firmó un libro con todo este listado, pero el decreto, el trámite administrativo que debe hacer la municipalidad, no lo llevó a cabo, y hoy recibimos los recibos de sueldo como planta temporaria, así que no cumple lo que dice, eso es así. Entonces nosotros tenemos un compromiso firmado entre partes y homologado, por el cual dice que a los 12 meses el departamento ejecutivo debe implementar los medios administrativos correspondientes para dar el nombramiento a aquellos compañeros que estén con 12 meses ininterrumpidos de labor. ¿Esperás que eso se cumpla ahora? Digo, porque obviamente esto también incluirá, me imagino, estos puntos que le van a firmar en este documento al departamento ejecutivo. Eso está en el documento, pero ya prácticamente, nosotros ya estamos exigiendo que se haga, porque si nosotros vamos a las mesas de negociaciones, lo resolvemos, acordamos, y después no se cumple, yo creo que ahí hay una falta grave de parte del ejecutivo. Preferible que te digan que no, es así. Es lo mismo que vos vayas a resolver un aumento salarial, se firme, se acuerde, vos lo llevas a asamblea, se lo suplicas a los compañeros, los compañeros lo aceptan, pero después no se cumple, entonces eso trae un trastorno superior a que por ahí se siga discutiendo. Miguel, te dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, Daniel. Un abrazo. Miguel Mossi.